No tenemos otra alternativa de decirle a la población trujiana que solamente estamos venidos a solicitarle el pago de la contraprestación del servicio. No, tú sabes, con el servicio cortado de agua es por una deuda y lógicamente en la medida que los vecinos de la ciudad de Trujillo, ese 44% que aún le falta cancelar el servicio, no se ponga derecho, no se ponga al día, vamos a tener dificultades para el pago, no solamente de ese alí, sino de repente de otros servicios como es el combustible, proveedores. Sí, es una deuda que tenemos con CEDALIT. ¿De cuánto estamos hablando de esta deuda? Está bordeando más o menos los 9 millones de soles que data desde el año anterior. Y esto obviamente porque no hay un pago de la población para condenar... Bueno, tú sabes que nosotros como CEDALIT hacemos los costos del servicio todos los años, entonces el costo normalmente bordea los 33 millones y solamente el SAT recauda algo de 22, 23 millones. Bueno, entonces ya te imaginarás la diferencia que tenemos, pero aún así nosotros hemos podido cumplir con el servicio, hemos podido dar mantenimiento. Recuerda que tenemos 130 hectáreas de área verde, somos la ciudad que más área verde tiene en el Perú. Tenemos 397 parques en la ciudad de Trujillo, tenemos óvales, iglesias, tenemos... En ese aspecto, ¿cuánto es la deuda que por ejemplo tienen ustedes? ¿De cuánto es que aún no se puede recaudar por morosidad? Más o menos lo que nos debe la población de Trujillo debe estar bordeando entre los 13 a 15 millones de soles que debe... ¡Eh! 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 Gracias.